Al igual como un gran maestro ejecutando una nota a la partitura, así desarrollaron su béisbol los Leones de Yucatán teniendo defensiva impecable y una ofensiva explosiva, con lo justo ahora de la mano de Alex Liri, que remolcó todas las carreras en respaldo a un inspirado José Samayoa para barrer en cuatro juegos a los Diablos Rojos de México 4-1, conquistando de esta manera el banderín de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol por segundo año consecutivo. Salvo el segundo acto, en el que se metió en apuros al firmar los dos únicos pasaportes que dio y admitir hit productor de David Vidal, Samayoa dominó a placer a los endemoniados. Además, par de dobles matanzas respaldaron su labor en seis actos y un tercio. Los selváticos esperan ahora al ganador de la serie entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova, que va empatada a dos juegos. Una vez que Jorge Flores detuvo el rodado difícil y fusiló a la inicial a Jaffe Navador, para que caiga el último out, los leones y su afición dieron rienda suelta a la alegría al conquistar por segundo año el aro del juego de pelota, trofeo que recibe el campeón de la zona sur. Una cascada de fuegos artificiales iluminaron el cielo, mientras los peloteros no dejaban de celebrar esta nueva conquista, la cual, de acuerdo con declaraciones de ellos mismos, el triunfo se debió al compañerismo y a la entrega de cada uno de ellos. Alejandro Orozco, gerente general de la organización Melenuda, destacó la manera en que jugaron y le halló que este campeonato es triunfo del trabajo de todos. Tenemos un buen equipo, toda la gente que confía en nosotros, la afición, los patrocinadores saben que somos un equipo competitivo, ahí están los muchachos, se la partieron y siempre comentándonos, el equipo es de todos, de ustedes, de comunicación, de la gente, de los patrocinadores y darle gracias a los hermanos Arellano que siempre han confiado en este proyecto y ponen toda la carne en la salsa.